¿Qué pasa con la economía? Lo que tenemos que hacer, si un vehículo se atasca, no te puedes bajar del vehículo para decir que todo está bien y no hacer nada para sacar al vehículo del atasco. Lo que tendríamos que hacer todos, si bien es cierto, es no tanto ver el vaso tan vacío, sino cómo lo podemos llenar. Y Luis Videgaray, secretario de Hacienda, constantemente habla de un vaso lleno y pienso que la óptica que debe de seguir el líder de las finanzas públicas en México, en la Secretaría de Hacienda, debe de ser positiva para el país, tiene que hablar bien del camello para venderlo, pero no puede instalarse en la irrealidad. Si las cosas no están funcionando como se ve, tendremos que ver el panorama completo para hablar de lo bueno que se hace y de lo que necesariamente también bueno se tendría que hacer. Y así dejamos todo en un saldo positivo. Pienso que el problema de la Secretaría de Hacienda, desde que fue tomada en titularidad por Videgaray, pasando por la reforma fiscal, ha sido que no ha habido una congruencia entre la realidad y su realidad. Esto desespera y ayer, insisto, ofrezco una disculpa a ustedes, pero ayer me llegué a desesperar, me llegué a desesperar porque no veo creación de nuevos empleos, no veo la conservación de vida en las empresas pequeñas, las pymes, no veo un flujo de potenciales contribuyentes que migren de la informalidad hacia la formalidad, sino al revés, no veo nuevas formas y apertura de inversionistas que estén estimulados o de ahorradores que estén haciendo cada vez más grande la bolsa del ahorro en México. El Secretario de Hacienda habló en el marco de una reunión de consejeros a nivel anual que celebra el banco BBVA Bancomer. Insistió en que México está creciendo a un mayor ritmo que el de otros países y habla de que el mercado interno está remontando en dinamismo, con lo cual estamos entrando en un círculo de crecimiento. Yo no veo, por los datos recibidos del propio Inegi, que el mercado interno se esté fortaleciendo. El Secretario de Hacienda lo ve. Al participar en esta reunión nacional de BBVA Bancomer, señala Videgaray que la economía mexicana crece más que otras naciones de América Latina, como la chilena o la peruana. Si crecemos más que la chilena y la peruana, me extrañaría que fuera menos, ya que la economía chilena y peruana son dimensiones mucho, muy menores a la economía mexicana. Eso no me llama la atención. Lo que me llama es que dice que está México creciendo más que Estados Unidos y que el promedio de los países que conforman a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es la OCDE, explica el secretario que el crecimiento económico está anclado en una sólida agenda de reformas estructurales y hasta ahora no reconoce ninguno de los hierros y de los evidentes errores en los que se han incurrido con la aplicación de la reforma fiscal. Y mientras que Hacienda mantiene consistente el ímpetu de que la reforma fiscal ha sido la base del nuevo desarrollo mexicano, no vemos nada nuevo, no vemos nada de desarrollo y tampoco vemos a una reforma fiscal que esté completamente bien. Todos podemos entender que la reforma fiscal debe de modernizar las estructuras del contribuyente en su relación con quien le recauda. Pero no vemos en la reforma fiscal un incentivo promotor de la inversión, un incentivo promotor del ahorro y un incentivo promotor del propio pago fiscal por la vía de la formalidad. Estos tres factores resultan las patas de donde cogea la reforma fiscal de la que tanto y tan elogiosamente habla el secretario de Hacienda. Dice que las reformas estructurales y un compromiso invariable del gobierno mexicano para proteger a la estabilidad de la economía son la base del crecimiento. ¿Un compromiso para proteger la estabilidad de la economía mexicana es un compromiso del gobierno? ¿Se han comprometido a ello? El mejor desempeño económico de México dice se debe en buena medida a un aumento del dinamismo del mercado interno que está retomándose y que el consumo interno en México se está reactivando. No podemos ir de acuerdo con esa premisa. El consumo interno en México está deprimido y sigue ahí. México está entrando en un ciclo de aceleración de su crecimiento. No lo veo igual. Nuestra mesa de análisis no ve que México esté entrando en un ciclo de aceleración del crecimiento. No lo vemos como lo dice Videgaray. El secretario de Hacienda señala que la economía mexicana crece y genera empleos. No la vemos crecer y no la vemos generar los empleos suficientes. Un estudio que le di a conocer de hace dos semanas y media del Centro de Estudios Económicos del sector privado nos habla de que México necesita por lo menos 12 millones de empleos para estabilizar a el desbalance que propone la economía informal y que responde, dice Luis Videgaray, a un entorno internacional y que depende del entorno internacional que se fortalezca también el interno. Y ahí sí estamos totalmente en línea con su comentario. El secretario de Hacienda comenta que el entorno internacional es complejo, marcado por inminentes altas de interés por la FED, que serán finales de este año principios del otro, reducción del precio del petróleo, un tema que ya sabemos, y un bajo crecimiento mundial. De acuerdo con el secretario Videgaray, uno de los motores de mayor dinamismo de la economía mexicana en el arranque de este año ha sido ese consumo interno y que, mientras que el consumo ha desarrollado, la inflación del mes de mayo se ha contenido en el anualizado y es del 2.88%, la más baja desde que se lleva un registro inflacionario en 1970, cuando Echeverría. Solamente que hay que decir una sola aclaración. La inflación es una relación entre oferta y demanda. Si hay oferta y la demanda es baja, la inflación es baja. Si hay oferta y la inflación y la demanda es alta, la inflación sube. La relación de 2.88% en inflación en lo que va de este año, la anualizada, no tiene que ver con un buen desempeño de las políticas monetarias. Tiene que ver con un bajo consumo. Y eso lo sabe el secretario de Hacienda. No entiendo por qué no lo dice. Y además, está hablando ante un sector bancario que no le dice nada. Fíjense que yo pienso que los países crecen cuando a la hora de que se están cometiendo errores, hay quien llega y levanta la voz para corregirlos. México y los mexicanos en el poder económico y político hemos sido mexicanos aplaudidores. Pase lo que pase, el aplauso a las políticas públicas gubernamentales, el aplauso al presidente, el aplauso al régimen, todo está bien. Nada altera desde mi postura de aplauso a mis intereses, aunque la generalidad esté como estamos hoy la sociedad mexicana. ¿Cómo está la sociedad mexicana? En su perspectiva de desarrollo, en su bienestar, en su optimismo, en su fe por un presente y por un futuro promisorios. ¿Qué piensas tú cuando te digo un año? ¿Cómo estarás dentro de un año? ¿Cómo estarás dentro de 365 días? ¿Mejor o peor? Esa es la pregunta que te dejo. Y vamos a ver si la respuesta va de acuerdo a las expectativas de alguien que yo entiendo tiene que hablar bien de la economía mexicana, pero no puede entrar en un terreno de fantasía como Luis Videgaray ha entrado. otra vez perdón por el exabrupto pero me desespera mi México cuando sabemos que está enfermo y nadie llega ya no digamos con una medicina no siquiera con una caricia en donde haya un ámbito de comprensión no lo hay y eso insisto me saca de mis casillas perdón otra vez. Vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y decirle sobre Videgaray Marcos López Pedro soy empresario y nomás no veo crecer a la economía ni las fuentes de empleo que dice Luis Videgaray yo estoy a punto de cerrar por culpa de su reforma fiscal que en lugar de ayudar a los que si generamos empleos nos ahorca con tantas trabas y tantos impuestos ¿crees que es justo esto? Mira Marcos me acabas de dar clarísimamente la respuesta a lo que pienso yo creo que muchas empresas ahora lejos de crecer o de conservarse están a punto de cerrar Fernando Linares Fer John Bajo Linares Pedro probablemente su México que no es el mismo del de los demás es el que esté creciendo el México real va en caída libre Francisco Carranza FCO John Bajo Carranza que me diga Videgaray en qué forma específica en dónde se está fortaleciendo el mercado interno Angélica España lo que Videgaray no aclaró fue cuál economía si la de los mexicanos o la de él y sus amigos fíjense cómo se ha dividido la sociedad mexicana con respecto del gobierno Jesús Cobos el COVID la economía muerta y el dólar caro ah pero eso sí el seguro social y el SAT puntuales con sus invitaciones a pagar Marina Gómez son indignantes esas palabras ayer circulé por el centro del puerto de Veracruz y es triste ver la cantidad de locales vacíos ese es el ritmo de la economía real y lo otro que le fue a decir Luis Videgaray a los consejeros de BBVA Bancomer fue el ritmo de la economía según la percibe él que no son siquiera reflejo de los números duros que están aportando las encuestadoras económicas otra vez hago un llamado a los factores reales de la economía mexicana a los banqueros a los empresarios organizados a los centros patronales a las cámaras y asociaciones a que levanten la voz constructiva y señalen cuáles son los principales errores que mantienen al sistema mexicano económico y político en este estado de postración justo cuando las autoridades hablan de otros escenarios hablen señores México está esperando una voz determinada y valiente no hay determinación y tampoco valor voy a un corte y regreso